¿Qué es la paella? Presentaremos los ingredientes de la paella. Recortes de serrano, aceite de oliva, chorizo tipo español, chistorra, morcilla, salchichitas coctel, costillita de cerdo, muslo de pollo y para el sofrito, cebolla, pimiento rojo y pimiento verde, jitomate, pimentón de la vera, puré de tomate del fuerte, vino blanco. Tenemos el arroz y el caldo de pescado, muy importante. Los mariscos tenemos camarones gigantes, pulpo baby, almeja, mejillón. Y para finalizar, un toque de chícharo y pimiento rojo. Vamos a ver qué tal nos queda. Agregamos aceite de oliva, un poquito. Cuando esté humeando, agregamos los recortes de jamón serrano y los vamos a freír. Cuando está dorado, vamos a retirarlo. Ahora agregamos el chorizo tipo español y lo freímos. Cuando ya está frito, lo retiramos también, pero ya dejaron su grasita. Ahora va a la chistorra y hacemos lo mismo, la freímos. Cuando esté frita, la sacamos. Ahora seguimos con la morcilla. Esta hay que tratarla con mucho cariño porque se quema muy rápido. Se quema muy rápido, así es que hay que sacarla muy rápido. Seguimos con las salchichas coctel, cuidado que brincan. Cuando estén listas, también las retiramos. Y ya está, ya está, ya está, esto es. Agregamos sal. Con ganas. Las volteamos poco a poco, para que se vayan dorando por todos lados. Cuando esté así doradita, rica, ya está lista para sacarse. Agregamos sal. Cuando se empiece a dorar la piel, los volteamos. El pollo no debe de cocerse demasiado, porque recordemos que va a estar en el caldo. Cuando ya estén listos, los sacamos. Empezaremos con lo más importante, que es el sofrito, la cebolla. Esparcimos bien. Sal. Y con esto vamos a hacer que la cebolla largue sus líquidos y se desglase la paella. Ahora siguen los pimientos rojos y verdes. Y salamos los pimientos. Agregamos ajo picado. Cuando los vegetales estén ya cocidos, vamos a agregar el jitomate. Vamos a buscar que se termine el agua de las verduras. Adelantado el sofrito, agregamos el jitomate. Y ahora, puré de tomate del fuerte. Y salamos el jitomate y el puré. Y ahora, pimentón de la vera. Y hay que hacer lo mismo, esperar a que se consuma el líquido. Cuando ya está prácticamente listo, que ya no hay líquido, vamos a agregar el vino. Cuando está listo el sofrito, vamos a agregar el arroz. Lo ponemos, como la tradición lo indica, en forma de cruz. Y luego ya, todo. Se mezcla muy bien con el sofrito. Bien, bien, bien. Ahora, agregamos primero el caldo al que le pusimos el azafrán y el colorante. Esta es la última oportunidad que tenemos de removerlo. Ahora vamos a colocar todas las piezas que freímos, todas las carnes y los embutidos en la paella. Importante aprovechar todos los jugos. Agregamos ahora los pulpos, para que se cuezan con el caldito. Cubrimos con papel de aluminio, con unos trapos húmedos. Ahora, ahora vamos a poner los camarones. Los mejillones. Y las almejas. Y los pimientos. Y por último, para darle color, vamos a ponerle unos chicharitos. Volvemos a tapar. Aquí la hemos destapado, porque como podrán ver, todavía hay mucho caldo. Y la arroz está prácticamente lista. ¿Listo? Y aquí tenemos... Y por favor, a los chefs. Un aplauso a los chefs. Un aplauso, un aplauso a los chefs. Eso. Eres una gran ayudante. Gracias. Es maestro, un aplauso a los chefs. ¡Gracias! Eso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.